¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy preparamos una panacota de turrón. Muy fácil de hacer. Se prepara en muy poquito tiempo y el postre perfecto para estas navidades. Vamos a necesitar 120 gramos de turrón blando tipo Gijona, 50 ml de leche, 400 gramos de nata para montar o crema de leche, 4 hojas de gelatina neutra o 6 gramos de gelatina en polvo y además 40 gramos de azúcar. Hidratamos las hojas de gelatina en agua fría. Por otro lado vamos a triturar muy bien el resto de ingredientes. La nata, la leche, todo en frío, por cierto, el azúcar y el turrón que lo vamos a ir partiendo en trozos más pequeños. Lo batimos todo muy bien hasta que no tenga grumos. Vamos a echarlo en una cazuela y lo vamos a llevar al fuego hasta que hierva. Lo vamos a ir moviendo constantemente para que no se pegue. Una vez que empiece a hervir, retiramos del fuego, sacamos la gelatina, la escurrimos y se la añadimos a la mezcla de la nata y del turrón en caliente. Vamos a dejar que se disuelva con el propio calor que tiene. Vamos a echarlo en flaneras, en vasos o en moldes. Yo voy a utilizar el vaso anterior en el que lo habíamos batido y lo voy a repartir en los vasos en los que los vamos a servir. Repartimos todo. Nos saldrán unas 4 o 6 raciones. Vamos a dejar que se atempere así a temperatura ambiente y cuando ya esté frío lo guardamos en el frigorífico como mínimo 4 horas para que cuaje. Ya podemos sacarlas del frigorífico, le quitamos el plástico y decoramos a nuestro gusto. Podéis añadirle nata, podéis añadirle cacao. Yo voy a añadirle un poquito de turrón desmigado por encima y listo, a comer. Como habéis visto, hemos preparado esta panacota de turrón en un momento muy fácil de hacer y os aseguro que es el postre perfecto para estas navidades. Como siempre, espero que te haya gustado la receta. Si es así, te animo a que compartas y a que me dejes un like. Y aquellos que todavía no seáis suscritos, animaos a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!